¿Qué es el Arquero? ¿Y nunca te llegaron a... No, entonces me bajé del avión, hice la entrevista en el vuelo ese temprano, 6, 7 de la mañana, llegué al hotel, me fui a la sede de concentración que estaban almorzando porque esa misma noche había un partido con una selección rumana de puros jóvenes que estaban haciendo una gira por Sudamérica y había un partido amistoso. Y el técnico que era carpellano me dijo, ¿quieres jugar? Le dije, claro. ¿Qué tal? ¿Quieres jugar? Y 0-0. ¿Y este que se jugaba? Yo que me jugaba con 21 añitos y figura y todo. Y al otro día Sotelo me invitó a comer y me dijo... No, pero primero, ¿cómo le fue en el partido? No, 0-0 y figura y la gente enloquecida. Y al otro día Sotelo me invita a comer y me dice, ay, menos mal te fue bien. Y yo le dije, ¿por qué? Porque te hubieran devuelto el mismo avión de hoy. ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! ¡Nos vemos!